amigos ahí van a meterse a caño frío vamos a ver amigos a ver cómo lo soporta esto es en vivo amigos y está sintiendo muestra de dolor está sintiendo muestra de dolor no está nada fácil caño frío no es fácil amigos esto es un reto para todo el mundo incluso con situación como está hoy miren todo soleado ahí está el amigo que nada lo está pensando mientras tanto da un vídeo por acá un vídeo todo lo que está pasando aquí está nuestra sillita el entorno de la playa sigue ahí está el amigo que todavía no piensan y voy a un 360 y nada vamos a ver cómo le va qué tal cómo está como una nevera no está engañando amigos estamos esperando el samuyón estamos esperando el samuyón a ver ahí va se prepara 1 2 y ahí está bautizada ya oficialmente en las aguas de caño frío aquí en samaná bueno ya si le gustó ya si le gustó nítida prueba superada la aventura tiene un camino